Silencio, cuando puedes mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga en contra la pared, resistirás. Silencio, cuando puedes mantenerse en pie, cuando puedes mantenerse en pie, cuando puedes mantenerse en pie. Martina, ¿por qué mejor no pasan a mi cuarto que no estemos cómodos? Bueno, ¿y cuándo empezaría a trabajar? ¿O lo estuviste pensando mejor y en realidad decidiste no contratarme por falta de aptitud física? Tendríamos que hablar del sueldo, de la organización de la empresa. Bueno, hablemos. Yo no sé qué es lo que te pasa, Mauricio. No sé, pensé que te iba a entusiasmar todo esto y, no sé, estás raro, estás distante conmigo, no entiendo por qué. No, no, no. Te repito, estoy muy contento. Pero vos ya ves que todo lo que decís y haces es muy importante para mí, ¿no? Lo que decidís, lo que deseás. Sí. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo que tiene que ver? Hasta hace unos días vos te querías separar, ¿o no? No sé qué cambió. Vos no me lo decís. No me contás qué te pasa, eso me desubica un poco. Cambiaron las dudas. No es que cambiaron tampoco. Desaparecieron directamente. Mi vida, yo estoy muy segura de lo que quiero con vos. De verdad. Es como me gusta oír eso. Sobre todo porque lo repentino siempre me moviliza. Pero para mí también pasaron muchas cosas estos días. No es gratuito separarnos, pelearnos. No, para mí al menos. Eso me dice algo. Por eso soy yo el que necesita ahora un poco de tiempo para ver realmente qué nos pasa. Bueno. Está bien, sí, yo te pedí que no nos presionemos, así que entiendo lo que decís. Es que nosotros no tenemos que confundir nuestra relación con el trabajo. Te repito, estoy muy feliz que decidas trabajar conmigo. Nuestra pareja... Ya veremos. Bueno, ¿qué es eso tan urgente que tenías para decirme? Quería que desayunáramos juntos. Además, sí, sí. Si no te digo que era urgente, no venís. Porque estás encabronada. Bueno, disculpame por lo de anoche, por favor. Sí, 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 muy bien las disculpas, pero yo no creo que vos estés arrepentido absolutamente para nada. Yo creo que vos tenés algún tipo de conflicto que solo yo te puedo ayudar a resolver. Sabés, por eso estoy acá, ¿no? ¿Vos no te diste cuenta que yo estoy un poquito cansada? Tu cara de acá no pasó nada y que seis medias lunas, tres de manteca y tres de grasa sean la única opción para resolver la situación de anoche. ¿Vos te diste cuenta de esto? ¿Vos? Vos es muy cómodo hablar conmigo, ¿no? Pero no te alcanza para jugarte. Entonces, ¿por qué no me ahorrás todo este tramo y me decís, por favor, cuál es tu problema? Mi problema, Inesita, es que yo no puedo estar enojado con vos. Y Mabel daba vueltas y vueltas y solo me dijo que no me podía contar nada, que vos habías estado mal. Y solo me dio la dirección de esta gente, pero ni siquiera me explicó por qué estabas acá. Y yo vengo y... Y te veo así. Tan desmejorada. Pero ¿por qué? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué? ¿Te dejó tu marido? Eso duele. Pero bueno, no es para tanto. Podemos hablar del asunto. Hay miles de mujeres que se separan. ¿Qué? ¿Te dejó? Por otra. Me pegaba. Nico se murió. Murió en un accidente. Nico. ¿Qué decís? ¿Qué accidente? Mi nieto no se puede morir. ¿Qué estás diciendo? Ni lágrimas tengo. Ahorrátelas. Un año estuve internada. Ay, no es para menos. Ay, no es para menos. Tanto dolor. Y yo ausente. Y yo ausente. Y yo ausente. Como siempre. ¿Qué diferencia hay? que no podría haber ayudado. Podría haberte consolado. Podría haber... A mí lo único que me contó es que no se llevaba bien con la madre. Es raro que haya venido, ¿no? Se averiguó la dirección y se vino recién porque quiere ayudarla. Si yo soy el responsable, ese es el tema. ¿Qué hizo? Un gadín. Ojalá que se la lleve a vivir con ella. Bueno, es la madre, debería hacerlo. ¡Ay, Paco! ¡Qué suerte, qué lindo! ¿Me voy? Que pase el niño, ¿eh? ¡Mire lo que le pasa a mi hija, doctora! ¡Mire! ¿Cómo se llama, su hija? Luli, se llama. A ver, vamos a poner que se caiga... ¡Ay, no! No, entonces no, entonces no. Entonces vamos a tener que operarla, entonces, ¿eh? ¿Sí? ¿Está de acuerdo usted? Bueno, está bien. Bueno, está bien, el botiquín. No dolerá, ¿no? No le va a doler, no, pero nada. O sea que usted ahora, doctora, es mi mamá de vuelta, ¿no? ¿Su mamá? No, su mamá no. Pero si usted quiere, señora, yo puedo ser su mamá postiza. No, está bien. ¿Está bien? Mira, doctora, le quiero mostrar una cosa. A ver, muestra. Después lo operamos, entonces. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Mi mamá, ¿sabe? ¿Por qué? Porque yo me tendría que haber ido con mi mamá y él se tendría que haber quedado acá con su mamá. Porque ahora seguro que la mamá de él está triste como yo estoy triste porque se fue mi mamá. Y si yo me hubiera ido con mi mamá, por lo menos la mamá de mi amiguita estaría bien. Al parecer. No te diría bien contarme. A lo mejor sí. Pero estoy cansada. Quiero pensar. ¿Por qué no te vas a trabajar? Está llegando tarde. No importa eso. Después te cuento. Seguro. Te lo prometo. No te vayas, Gloria. No te vayas, por favor. Por favor, amor. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Escúchame pensando y pensadla, nena. Es una locura lo que vas a hacer. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Voy a venir a verte. Te lo prometo, tiñita. Gloria. 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 Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ven, 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 no dejan de beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. Hola, mamá, mamá ya volvió de la quira. Pero, ¿cómo? ¿El bebé ya nació? No. 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 No quiso hablar, pero yo hace un momentito le llevé un té, ahora está dormida. Así que vos trabajá tranquilo, hijito, yo me ocupo. Bueno, gracias, ¿eh? Cualquier cosa... Ya sé, te llamo, hijo. Bueno, listo, hija. Un segundito, por favor, sí. Bueno, mamá, después te veo. Bueno, gracias, un besito, chao. Bien, Facha, la gente está sin inventar.